Con un cine transgresor, violento y arriesgado, Sam Pekinpah se ganó la fama de director intratable y agresivo. ¡Os acordaréis de mí! En TCM te invitamos a viajar de la mano de su hija a Montana para descubrir su último refugio y conocer las facetas que escondía tras su volcánica fachada con el estreno del documental de producción propia Pekinpah Street. Además, emitiremos alguna de sus mejores películas. El desierto entero era su catedral. Dicen que Dios es infalible. Amén a eso. Descubriendo a Sam Pekinpah en TCM.